Miedo, me hace dar frío, pero las parejas que tenemos hoy no van a sorprender. Sí, y además que son muy esperadas. Tal es el caso de Marco Ontario y Estefanía, por ejemplo. ¿Cómo les irá bailando reggaetón? En realidad, todas. Mirá a Estefanía, Erela, cómo se ha venido esta noche. Sí, Estefanía. Tengo, me da, como que me achipofala. No, 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 basta, basta, basta. Te digo, mira. Ella no necesita que le pidan pasarela. Mirá, por favor, Max, está con Lorena. Y mirá cómo se ha venido Lorena también para el reggaetón. Lorena, por favor, una, una, no, por eso te digo, eso me da frío y miedo. Me hace un poquito. Carla Ordóñez, mirá también, está con todas sus lentejuelas, todos sus brillos. Para las chicas, mirá cómo se ha venido maquillado también. Y Estefanía no se queda atrás. Por favor, Estefanía que cada vez cosecha más fans. ¡Guau! Y los chicos, bueno. ¿Te das calos fríos, Carlitos? Me da miedo, me da como, ay, algo va a pasar, algo va a pasar hoy día. Tengo un presentimiento de que será una noche maravillosa. Así es. Y usted no se la puede perder. Queremos agradecerle por habernos convertido en el programa más visto de las noches en Bolivia. Y bueno, cerramos este viernes con broche de oro, como bien lo decía Laura. Ustedes pueden hacer que su pareja favorita pase al siguiente nivel, pase al siguiente ritmo, enviando un mensaje de texto con el nombre del o la soñadora al 277. Así que si quieren apoyarlos ya mismo, lo vamos a nombrar como se debe. Muy bien. Esta noche baila aquí en la pista, perdón, reemplazando a Karen Canales, Lorena y Max Velasco. Un aplauso para esta pareja. Eso, esta noche también. Yúngaro Santaya y Carla Ordoña bailando reggaeton. Oh, mira cómo va a perrear Yúngaro, ¿eh? Una mezcla de boxeador con rapero y no sé, una cosa. Vamos a ver cómo nos sorprende Yúngaro y también esta noche Marco Antelo y Estefanía Gutiérrez. Eso, bailando regga, regga, ¿qué? Regga, reggaeton. También esta noche Estefanía Arela y Marco Aguirre. Hola, güey. ¿Qué harán esta noche en el escenario? Ella siempre está caracterizada por ser muy sexy en ese ritmo que está nosado. ¿Será que va a agradar al jurado? ¿Será que tal vez se van a pasar un poquito de la raya? Oye, quiero contar, bueno, hay cosas que la gente piensa que son solamente en la tele. La gente pensará que Estefanía Arela, por ejemplo, solo abra así en la tele. Pero no, vos charlas con ella y te llama mucho la atención porque dice bebé cada tres palabras. Dice hola bebé, entonces vos a bebé, sí bebé. Ay no, bebé, sí bebé, bebé. Pero le dice bebé a todo el mundo, a las chicas, a los chicos, a todo el mundo. Así que bueno, vamos a conversar un ratito con ellos. Pero antes, ¿te parece si vemos y hacemos un poquito de preámbulo con las parejas? Claro, caritos, vamos. Vamos a conversar con las parejas que bailarán esta noche. Quiero preguntarte, bueno Max, momentos difíciles que estás pasando, pero mirá lo que tenés al lado. Me imagino que nos vas a sorprender en la pista esta noche. La verdad, buenas noches a todos, a toda Bolivia. Esta noche voy a darle el 100%, el 200%, porque voy a dedicarlo a lo que es a Karen, a mi familia, que ahora sí el equipo va a dar fruto. Muy bien, Laura Lafayette. Vamos a comenzar con la bebé. ¿Cómo estás bebé? Ahí estamos, la verdad que con un poquito de dolor en el pie, pero bueno, súper contentas de poder hacer este ritmo. Me dijeron por ahí que este fue uno de los ritmos que más esperaste, porque es osado, es sexy, como a ti te gusta. Sí, lo esperé, me gustan los movimientos, son muy sensuales, también espero mucho el tubo. Ah, el tubo, bueno, me imagino que tus fanáticos también. No sabes si el tubo, el reggaetón, pero la cosa es uno de los dos. Muy buena estrategia decir ella que está esperando el tubo, ¿no? Para sus fanáticos van a mandar mensajes como locos con tal de verla en el caño. Sí, obviamente, seguro que sí. Y por acá estoy con Yungaro Santaya y con Carla Ordóñez. Carla, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Muy bien, Carlitos, ya estamos preparados ya para poner todo en la pista. Así es que no se lo pierdan, todo Bolivia, atentos a la tele. ¿Cómo se porta Yungaro con el reggaetón? ¿Qué? Es muy sucio. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Es qué? No, está bien preparado, entrenado. ¿Entrenado? ¿Vos lo entrenaste? Sí. A ver, dale una orden. Está tomado. Decirle algo, a ver. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí está, Yungaro entrenadito para su reggaetón y Marco Antelo, ¿qué nos cuenta? Marco Antelo, se puso tachas en una ceja. ¿Tachas en una ceja? No me puse tachas, me puse algo para... ¿Y el cabello qué se llama ese peinado? Esto es... Kile. Más o menos Paul de Tekken. Bueno, digamos que para parecerte a Paul de Tekken, le faltan unos cuantos músculos, ¿o no? ¿O no te parece, Carlitos? No, en realidad me sobran unos cuantos kilos, digamos, ¿no? Ese fue un golpe bajo, directo de Laura Lafayette. ¿Por qué? Pero, Torcito, ¿cómo es Paul de Tekken, Carlitos? Yo creo que ahorita no hay nadie en el estudio que parezca a Paul de Tekken. Mira, vení para acá, Marco. Solo porque Sebastián se parece a Paul de Tekken dice eso. ¡Ah, bueno! Me muestrele los músculos, muestrele... ¿Se parece o no se parece? Bueno, al menos músculos tiene, el flaco. Ahí va. Perfecto. A ver, Marco, por favor, basta. No, 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 no. Él más parece, ¿cómo se llama? Te voy a hacer un favor. El panda, el pandita de Tekken. Kung fu panda. Kung fu panda. Sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida al jurado. Un fuerte aplauso para el señor Sixto Nolasco. Hola, Sixto. Y nos acompaña Ubaldo Naya. Ubaldo, buenas noches. De Moña Rocco. Esta noche Verónica Larrie con esos escotes infaltables. Bellísima, Verito. Gracias, Vero. Buenas noches. Bienvenida la señora Carmen Salinas. Carmen, buenas noches. A ver si hoy sale el uno también de Mariano de la Canal o se queda ahí guardadito. Buenas noches, Mariano. Bueno, ha sido un ritmo muy polémico, un ritmo con calificaciones muy bajas. Y también un ritmo que ha destapado muchas cosas. Por ejemplo, el beso de Alessandro el día de ayer. Qué lindo beso. ¿Sabes qué me contó, Carlitos? Sí. Tal vez ya no tenga novia después de lo que pasó ayer. Súper mal con la novia. Se ríe, Mariano. Ah, ¿tenía novia? Y dice, sí, tenía, tiene, no sabemos si tiene o tenía. Pero la cosa es que son muchas repercusiones. Ese beso, algunos sintieron que fue un poco agresivo. Algunos les gustó, otros no les gustó. Sixto sigue en tratamiento psicológico después de haber visto eso. Ubaldo también me parece. Sixto dijo ayer que estaba afectado y que quedó afectado después de ese beso. Y la gente los criticó mucho a los dos. A Sixto y Ubaldo también por esas declaraciones, por esas opiniones. Así que bueno, ¿quieren ver un poco de lo que pasó anoche? Sí, sí, por favor. Perdieron el beso, por ejemplo, hoy en el camerino me decían, Matías, me perdí el beso, me lo perdí. Todo el mundo habla del beso. Si usted se lo perdió, vea la siguiente nota. Adelante. El reggaetón no solo encendió la pista, sino también a nuestros participantes, que al parecer están dispuestos a todo por atraer la atención. Así lo demostró anoche Alessandro Jiménez con un mortal beso a su soñadora. Ah, bueno, basta, terminó la música ya. Ante el hecho, la soñadora y casi todos los expertantes quedaron anonadados, generando diversas reacciones. Estoy en shock, York, no sabía esto. No, es que ese no era el final, Carlitos. ¡Qué fuerte! ¡Oh, Alessandro! ¡Oh, buenísimo! ¡Qué prendezango! No, está bien, o sea, las simples, las estrategias, que uno explote, ¿no? Su fuerte y bien, chicos, mucha cosa. Moris, de verdad que fue muy fuerte para mí, peor con Alessandro. Yo pienso que fue un poco desubicado, porque es soñadora. A mí no me gustó, sí fue una falta de respeto, creo yo. En el ensayo general no lo practicó así, me sorprendió, al igual que creo que su soñadora también quedó sorprendida. A quienes no les gustó para nada el proceder del famoso, fue a algunos miembros del jurado. Demasiada falta de respeto. A mí, de verdad, de verdad, no me gustó. Tal vez hubiera sido un beso así, de piquito, te entiendo, pero ya la lengua... Me parece machista, fue totalmente una falta de respeto hacia el programa, hacia su soñadora. Un desatino total, de verdad. O sea, por respeto a ella, de verdad, le puse un 5, porque él mereció un 1. Le hubiera puesto un 1, sí. Porque fue mucho atrevimiento, mira, me echó un beso en mi espalda, y a mí me molesta. O sea, yo creo que él no tiene límites. Sin embargo, los protagonistas tienen una explicación. A mí me extraña que Carmen, igual, le anden pidiendo show, 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 show. Quise dar show, un show que creo que fue dentro del marco del respeto, y no les gusta show. Al final, entonces, ¿qué quieren? Ahora, si te he ofendido, lastimado, yo te pido disculpas, nunca hacía mi intención, solo quería complementar algo a la coreografía. Es un resultado de show, que tu pareja abre y te bese, pero yo creo que es pura adrenalina, hemos tratado de mojar lo mejor en la pista, y no, tranqui, estoy... ¿Le agradó el beso? Claro, a quién no le gustaría ver. Encima, muchas veces más lo vi. Y bueno, fue lo más comentado en las redes sociales, lo comentó todo el mundo. Otra vez, sí, ahí lo tienen, mucha gente no estuvo de acuerdo con esto. Mariano lo defiende, a Mariano le gustó, por ejemplo. Sí, yo creo que ella ya se puede morir tranquila porque cumplió su fantasía. Jamás vas a besar a un hombre como él. Y bueno, no, pero en el sentido, no, no, no lo digo, lo digo porque es como un hombre que lo ves en la tele, sino en las novelas nomás, ¿entendés? Y bueno, con respecto a algunos miembros del jurado, y son unos aburridos, mis compañeros, ¿qué voy a hacer? ¿Es así? Bueno. Bueno, Carlitos, yo quiero decir algo. Sí, yo no estoy en contra de que hayan besos en el escenario. Lo que yo ayer castigué fue el hecho de que la soñadora no sepa. Ahora que ella, en su escala de valores, no se dé cuenta del atropello que es a su ser individual, eso es otra cosa. Te hago una pregunta, igual lo inocente. A ver. ¿Vos crees realmente que ella no sabía? Por la cara que puso, no. No, ¿vos crees que no sabía? Fue muy a la fuerza, porque se notaba que le sostenía la cabeza, y eso fue, eso es lo malo, porque yo tampoco no soy un mojigato que me voy a sorprender por algo que sopa en el escenario. Yo no estoy en contra de mostrar desnudos, yo no estoy en contra de que sea muy sensual el baile. Bien. Estoy totalmente en contra de lo grotesco y cuando se violan los derechos de las personas, que es muy diferente. Ajá. Bueno, en todo caso, creo que ella no estaba muy descontenta con el hecho, ¿no? Sí, por eso digo, en su escala de valores habría que preguntarse cómo está esa niña. Es más, se mostró muy feliz, se mostró muy feliz. No, pero yo no estaba, ¿me entiendes? A mí, por ejemplo, me molestó. Y te digo, no me interesa que venga un tipo y esté aquí empelotado. O sea, he vivido en lugares donde había más empelotados, pero sí... A mí no sé lo que nos cuenta Carmen Salinas. Ha habido lugares donde todos estaban empelotados. Claro, en Ibiza, por ejemplo, ves, o sea... ¿Qué cosa ves en Ibiza, Carmen? Playas nudistas, obviamente. Claro, playas nudistas en Europa es muy común, ¿no? Carmen Salinas fue una playa nudista alguna vez. Claro, he vivido en Ibiza, imagínate. Sí, pero eso no tiene que ver con que vengan y te chanten un beso o que vengan encima tuya. Dale, Carmen, si seguro que ese hombro no te lo vas a lavar nunca más después del besito que te dio. Bueno, vamos a continuar con más. Nos vamos a ir con un consejo con estas riquísimas sopas y cremas que usted tiene que probar porque son espectaculares. Laura Lafayette. Gracias, Carlos. Llegó el momento de hablarles de estas deliciosas sopas que a los dos nos encantan y estoy segura que a todo el país también. Porque son muy fáciles de preparar. Están listas en 10 minutitos, así de rápido. Porque tener un momento feliz es súper simple. Como se preparan las sopas y cremas Cris. Recuerda, solo se necesita un momento para convertir un día normal en un gran día. Sabes cocinar y sabes elegir. Sopas y cremas Cris, un producto del grupo Venado. Y con esta delicia, regreso contigo, Carlos, que tenemos adelante. Qué rico, me antojo una sopita de tomate. Bueno, les voy a presentar a la siguiente pareja. Quiero, por favor, un fuerte aplauso para este valiente hombre. Con ustedes, Max Velasco y Lorena Farel. Un aplauso para Max, para Lorena. Max tuvo que tomar una difícil decisión. Ayer vimos una nota en la que, bueno, veíamos que lastimosamente Karen Canales, la famosa que acompaña a Max, está atravesando por un momento complicado en su familia, ya que su pequeño hijo está un poco delicado de salud y requiere el 100% de atención de mamá. Esto hizo que les cueste más ensayar, esto hizo que les cueste más avanzar y al parecer el futuro de la pareja se veía inestable por esta situación. Por lo tanto, Max decidió liberar básicamente a la famosa y decirle que se dedique al 100% a su hijo. Y es así que la producción, incluso la jefe de coach misma el día de ayer, nos dijo que ya se estaban poniendo en campaña para poner una famosa que reemplace a Karen Canales de manera permanente. Es decir, esto sería de aquí para adelante. Vean esta nota, por favor. Adelante. Una noche emotiva y complicada para nuestro soñador Max, ya que tomó la decisión de liberar a Karen Canales del compromiso que tenía con él, para que así ella pueda dedicarse plenamente a su pequeño. Yo le diría a Karen que se dedique a su hijo, creo que todas las madres, todas las mujeres, tenemos esta gran debilidad. Vamos a estar buscando un reemplazo permanente para ella. Es definitivo entonces, Karen, dejaría el certamen. Así mismo para que ella pueda estar tranquila con su bebé. Si tengo que dejar él bailando por la salud de mi hijo, lo voy a hacer. Bueno, si la producción ha tomado la decisión de darme una nueva famosa, bueno, ahora meterle más ganas porque el sueño que tengo de igual manera es para mi hijo, ¿no? Y yo tengo que meterle mucho más ganas que como cuando empecé, ¿no? La verdad me siento bastante dolido porque Karen es una persona que ha marcado mi vida porque realmente son pocas personas las que te llegan a ayudar sin conocerte tan desprendida como ella. Tengo el corazón un poquito partido, pero Karen, la prioridad siempre es la familia y yo sería un mal padre si es que prefiero yo a que estés a mi lado junto a cumplir mi sueño que es para mi hijo cuando tú tienes tu hijo que de igual manera te necesita, ¿no? Valeria Mejía le brinda el apoyo correspondiente para que él pueda aún lucirse en la pista y continuar luchando por su sueño. Desearle realmente todo lo mejor, realmente el esfuerzo vale mucho. Esta noche se la juega como Max y creo que eso también dice mucho, ¿no? Así que toda la fuerza, el compromiso, vamos a ver realmente un buen número dentro de la pista. Compañeros de Max le envían sus mejores deseos para que él pueda continuar dentro de la pista de baile. Dile simplemente a Max que lo apoyo y que siempre puede contar con nosotras, ¿no? Max, brindarle todo mi apoyo, hermano, espero que te vaya súper bien y que la persona, la famosa que venga, pues se complemente contigo en todo. Desearte las mejores vibras de parte de mi soñadora y de parte de mí en especial. La rompa que lo haga por Karen igual porque sé que lo va a estar apoyando, aunque no de cerca, pero sé que todos lo estamos apoyando desde aquí, que mucha fuerza. Bueno, Max está atravesando una situación complicada y si Max avanza dentro del certamen, es decir, si pasa la siguiente ronda, si supera el reggaetón, estaría el siguiente ritmo bailándolo con una nueva famosa dentro del bailando por un sueño. Obviamente la producción develaría este nombre, esta famosa, en el próximo ritmo. Así que atención con lo que pueda pasar, atención quién podría acompañar a Max en caso de que avance a la siguiente ronda. Obviamente todo depende de la presentación de ahora, de la puntuación del jurado y, por supuesto, si van a eliminación o no. Si avanzan, estaríamos con un nuevo nombre, con una nueva famosa en la pista del bailando por un sueño. Bueno, Mariela Quiñones, la esposa de Max en Cochabamba, le desea todo lo mejor. Estamos en vivo con Mariela. Buenas noches, Mariela. ¿Cómo estás? Ahí está la sorpresa para Max, que no se ven hace bastante. Buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches a todos. Lo único que vine a decir es que, vida, sabes que yo te apoyo en este camino que hemos cruzado tan corto, pero hemos sufrido todos y yo quiero agradecer a Karen por todo lo que hizo hasta este momento. Yo sé que está pasando una situación muy, muy difícil y, o sea, yo sé, vida, que tú eres incapaz de pedirle que siga adelante. ¿Por qué? Porque vos siempre has estado pendiente y siempre me has sugerido que los hijos sin la madre no pueden estar, no pueden salir adelante. Entonces, Karen, yo te agradezco mucho, te agradezco de corazón cómo lo has, cómo trataste todo este tiempo de siempre ayudarnos, siempre has sido una muy buena persona y, o sea, solo agradecerte, ¿no? Y vida, por favor, fuerza, lo que se venga en el camino, sea lo que sea, es porque Dios lo quiso así. Gracias, Mariela. Quiero que Max te diga algo. Está desesperado por decir algo a los chicos que están hermosos mandándole besos ahí a papá. Bueno, los amo. Es mucho tiempo que ya no nos vemos. Siempre por el teléfono siempre me dicen, pa, ¿cuándo vas a llegar? ¿Cuándo vas a estar acá? Y yo hoy cuando hablé con él le dije, nos vamos a ver hoy por la tele. Pucha, la verdad no quiero sentirme triste porque este baile quiero dedicarles a mis hijos. Quiero demostrar por qué estoy aquí. Quiero demostrar que un padre puede sacar las fuerzas de donde no hay. Entonces les voy a demostrar eso, hijos. Los amo, los amo, los extraño un montón. Gracias, Mariela, en Cochabamba. Quiero decirles que tienen una familia alucinante, Max. Felicitaciones. Tienen una familia lindísima. Y ustedes pueden apoyar a Max para que cumpla su sueño enviando Max al 277 y para que él pueda continuar en el certamen y pueda conocer a su famosa, la que lo acompañará, en caso de que pasen al siguiente ritmo. Chicos, pónganse en sus posiciones. Lorena Farel acompaña a Max. Lorena es bailarina del Staffel Bailando. Así que tiene una buena compañía para este ritmo. Vamos a ver cómo les va. Pregunto, Max, ¿estás listo? ¿Listo? Lorena, ¿estás lista? ¿Lista? Muy bien. Comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? Tres, dos, uno. ¡Fuego en la pista! Tres, dos, uno. ¡Fuego en la pista! ¡Qué poderosa! ¡Celicienta! ¡Canta con la vestimenta! ¡Echa pimienta! ¡Y se me sirvienta! ¡Presenta! ¡Usa las herramientas y enseguida me tienta con un vaso de menta! Tres, dos, uno. ¡1.000! ¡Fuego en la pista! Tres, dos, uno. ¡Aquí se le coloca! En tu cuerpo, es el momento De venir a mí, no pierdas más tiempo ¡Ey! ¡Frontúa! En la mano un vaso, en el pelo un lazo Maquillado, sujetera, nunca pide el vaso ¡Japas! ¡Has perdido un caso! Dame un abrazo, barruña, mela, tu brazo ¡Acaba! ¡Réndete como alaba! Y sin pensar no ser mi esclava Dame un besito con pava ¡Que se me voy ama! Y ya no frega ni lava para bailar con la pava ¡Fuerte de aplauso para Max Velasco y Lorena Farel! Han hecho su presentación de reggaeton Y escucharemos la devolución del jurado Empezamos con el voto secreto de Verónica Larrié Verónica, adelante por favor ¿Cómo están Max? Lorena, Valeria, buenas noches Lo primero que quiero decirte Max Es que me parece muy loable de tu parte El hecho de que tengas esa actitud para con tu famosa De quitarle la responsabilidad de tener ella que tomar la decisión de retirarse Entendiendo además esta situación tan delicada Mal que mala, famosa, es la que les ayuda a ustedes con la votación de la gente Y vos has tenido un gesto admirable realmente Me gustó la fuerza con la que entraste Lorena, siempre bailas divino Pero no te vamos a mencionar esta noche Porque lo vamos a calificar solamente a Max Me gustó la fuerza con la que entraste Tuviste un buen desarrollo y un buen desempeño en la pista Creo que la propuesta de Valeria Que probablemente me quedó con un poquito de sabor a poco Pero la supiste hacer y la supiste interpretar Yo le voy a pedir a Max y a todos los concursantes del Bailando Dejen de cantar las canciones por parte O cantan todo y hacen el papel de cantante O no canten nada y dedíquense y enfóquense en el baile Porque no se ve del todo bien ¿Ya? ¿Mi voto es secreto? Pero sí, te voy a dar un voto de confianza Sobre todo por respeto y por admiración A tu actitud Max El voto de Verónica solo lo registra nuestra notaria de fe pública Y vamos a continuar con el señor Ubaldo Nayar Buenas noches Bueno Lorena, Max, Valeria Valeria me pareció muy interesante la coreografía Me gustó el hecho de que hayas ocupado prácticamente todo el escenario Había varios tipos de paso dentro de la coreografía Cosa que eso le da mucho brillo a tu trabajo Si bien, Max, esta vez te tengo que felicitar Porque no te olvidaste, creo, nada Aparentemente de lo que pude yo ver Así que eso merece efectivamente una buena calificación Porque se nota que estás avanzando Así que yo te voy a dar un 8 8, muy bien Vamos bien con la calificación hasta el momento Escuchemos por favor a Carmen Salinas Bueno Max, te felicito Realmente uno que está sin Karen Y ya eso no te frena Pero ahora lo has hecho muy bien Veo desarrollo corporal Veo que te has desarrollado también en cuanto a la danza Y te felicito Y yo te doy un... El voto de Carmen Salinas es un 7 Bien, vamos a continuar con Mariano de la canal Mariano Bueno sí, primero quiero agradecer a Sergio Sastrería Como siempre por los trajes y a H2O por el pelo Bueno chicos, bienvenidos a la pista Lo primero que tengo para decirte es que bueno Lorena sos excelente Te voy a correr un costado Porque sabemos lo perfecta que sos En el caso de Max Tu acting me pareció muy lindo Se ve que hubo una interpretación coreográfica Que trabajaste en eso No hubo una pista de vulgaridad Y me gustó mucho el reggaetón que hicieron en esta noche Chicos Se ve que trabajaron, que se esforzaron Así que... El voto de Mariano 1... 8 Perfecto Y cerramos esta votación con el señor Sixto Nolasco Valeria, felicidades De verdad me encantó mucho la coreografía Creo que tuviste una muy buena ensalada Tenías muchos elementos dentro de un solo plato Y creo que eso es importante Yo estoy súper contento con Max Bueno, obviamente Lorena Pupi Tú sabes que eres excelente Pero vamos a hablar de Max Hoy comprobé que todas las críticas Que nosotros teníamos O por lo menos mis críticas personales Hacia tu pareja Eran la culpa de lo pesada que era tu pareja O sea, Karen de verdad Que acuérdate que tenías siempre los pies enterrados en el piso Hoy me di cuenta porque Brillaste Brillaste Flotaste Tenías unas caras súper sexy Ya entiendo por qué tienes cuatro muchachos mi amor Porque tu mujer debe ser feliz contigo Espectacular Yo en ti si de verdad que confío ciegamente Y la verdad que hermano te mereces una puntuación bien 9 Felicidades 9 de 6 Eso festeja la mamá también La señora de Max Y todos los chicos ahí Qué familia más linda El puntaje de Max 32 hasta acá Muy buen puntaje Max, felicitaciones Lorena Muchas gracias El aplauso para esta pareja Y ya saben que si pasan al siguiente ritmo Max estaría con una nueva famosa ¿Cuál sería ese nombre? ¿De dónde sería la famosa? ¿Sería de Santa Cruz? Recuerden, Max viene de Cochabamba ¿Sería de Cochabamba? Max ensaya en La Paz Y está viviendo en La Paz Para ir a la Academia de La Paz ¿Será de La Paz la famosa? ¿Será de Cochabamba? ¿De dónde es él? ¿Será de Santa Cruz? ¿Será de algún otro departamento? ¿De dónde será la famosa Que reemplazaría a Karen Canales? Lo sabremos Si es que pasan al siguiente ritmo Vamos a continuar con más bailando Tenemos muchas más parejas Recuerden, viene Marco Antelo en un ratito Viene Yungaro Santaya Viene Stephanie Arela Hola bebé Vamos a, por favor No se pierdan esta noche El reggaetón va a estar con todo Pero ahora Nos vamos a un consejo Con Laura Lafayde De la mano de la mejora de la línea Laurita Atentos todos los viajeros Pues Amazonas Trae grandes ofertas Para todos ustedes Especialmente Si te gusta viajar Entre Santa Cruz Y La Paz Aprovecha horarios cómodos Y convenientes Para ir y volver Entre estas dos ciudades Cuando así lo requieran Amazonas Ofrece más frecuencias Desde 427 bolivianos En cualquiera de sus vuelos Del puente aéreo Amazonas Puntualidad Modernos Jets Check-in por web Pueblos directos Y check-in sin fila En aeropuertos Llámalos ahora mismo Al 901-1055-00 O en tu agencia de viajes Favorita Ya lo sabes Y con Amazonas Nos vamos volando Una pausa No se muevan En tan solo minutos Regresamos aquí A la pista de Bailando por el sueño Y seguimos bailando Reggaetón Nacional Que tiene la vida El escenario se calienta Llegó el momento De que ellos le pongan Juego en la pista Al ritmo del reggaetón En Bailando por un sueño Estás viendo Bailando por un sueño Las comidas en familia Se disfrutan mejor Destapa la felicidad Con Coca-Cola Se dice que la presentación Es tan importante Como la comida misma Aunque el amor Que pones en los detalles Ese es el sabor Único hogar Disfruta esos momentos Con Coca-Cola En este bar tenemos un nicho Si pidas mixta y mojito Volando vienen los bichos Con Coca-Cola ¡Me venden! ¡Nuevo Pixel Mojito! Importado por Paseña El consumo extensivo de alcohol es dañino para los amigos. Venta por vida menor de 18 años de edad. Recetas para ser feliz. Primero limpiamos el mesón de los ingredientes que no vamos a utilizar. Luego agregar risas a gusto. Incluye también 5 dedos de cosquillas. Revuelve todo y listo. Tener un momento feliz es simple. Como se preparan las sopas gris. Solo se necesita un momento para convertir un día normal en un gran día. ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si pudieras tener más de esas cosas que tanto te gustan? Dormir un poco más todos los días. Tener más espacio en el micro. Poder tener más opciones, más tiempo, más velocidad, más cambios en la rutina. Más amigos, más diversión. Todo sería mucho mejor, ¿no? Bueno, si la vida no te da este más que te mereces, mis cremositas ahora mejoraron y traen más relleno. Cremositas Mabel, más cremositas que nunca. Se dice que debes vestirte de manera apropiada para sentarte a la mesa. Aunque saber que puedes vestirte como quieras. Ese es el sabor único a hogar. Disfruta esos momentos con Coca-Cola. sonríe, estás viendo Red 1, el canal de la alegría. Yo soy de aquí y desde hace 120 años soy parte de esta tierra. Dar el clima perfecto y el sabor insuperable. Durante este tiempo me he conmovido con las partidas y emocionado con las llegadas, con esa alegría que no se esconde. Amo Cochabamba y a su encanto. A cada platito que se comparte y a cada ritmo que nos mueve a la historia que nos une. Salud por todo eso. Salud porque la yacta a darse el gusto no es de antes ni de ahora. Es de siempre. Taquina. 120 años dándonos el gusto de ser parte de esta tierra. Atención Cochabamba llega el mejor regalo para nuestro aniversario la Asociación de Asadores de Tarija trae el gran festival del lechón a la cruz con más de 800 lechones para degustar el asado más rico de Bolivia. Para chuparse los dedos ballet, grupos y música en vivo. Te esperamos este domingo 13 de septiembre en Excordeco Avenida Roma frente a la Plaza San Sebastián horas 9 a.m. ¡No faltes! Familias que disfrutan mucho más acompañados del sabor único de Coca-Cola. Destapa la felicidad como lo hago yo con una deliciosa Coca-Cola. Volvemos, Carlos, contigo. ¿Qué tenemos por allá? Adelante. Gracias, Laura. Antes de presentarles lo que viene a continuación quiero mandar un gran saludo. Tenemos un compañero de trabajo muy querido de todo el equipo Eber Ortiz. Su mamá se puso delicada anoche y bueno, todo el equipo con mucha solidaridad se puso las pilas para ayudarlo a él y a su mamá y ahora está mucho mejor está muy bien de salud así que a la señora Jenny Ortiz le mandamos un abrazo un saludo gigante y un saludo a Tosi más conocido como Tosi como Cori como le decimos y le mandamos un abrazo grande a la señora y felicitaciones señora Jenny porque tiene un hijo maravilloso lo queremos muchísimo así que Tosi te quiero mucho te mando un abrazo grande Cori bueno, vamos a presentar a continuación para que baile todo el público quiero verlos a todos bailando hay una productora muy importante de la Red 1 Bolivia en el público esta linda González ahí linda la quiero ver bailando ahora linda el jurado también tiene que bailar nos ponemos todos ahora las pilas porque les voy a presentar con un fuerte aplauso al grupo Nítido un aplauso para ellos estoy aquí con José Félix ¿cómo anda José Félix? ¿todo bien? muy bien muy tranquilo de estar acá ya en la tierra de Santa Cruz comentarte que felices ya queriendo dar un poquito ya de lo que ya es la música más que todo activa y juvenil de Nítido acá en el programa Bailando por un Sueño música activa y juvenil ojo vamos a todos nos ponemos activos y juveniles por favor en el jurado en el público porque vamos a bailar este temazo señoras y señores nos cantan Perereca Suicida un aplauso para Nítido Nítido así no más el rey Baila Perereca Bolivia Perereca Suicida Juega esa chica y me mata esa chica Perereca Suicida Perereca Suicida Juega esa chica y me mata esa chica Perereca Suicida Juega esa chica y me mata esa chica Apunta pa' mí que yo te mato apunta pa' mí que yo te mato yo te lleno de amor y te sofoco con abrazo yo te lleno de amor y te sofoco con abrazo mi tranvía está pasando ya nunca te va a tocar si tú vacías con él va a ganar de suelando nunca tuve de tranvía y también mi gracia cuando el rey baila Perereca Bolivia Nítido así no más Perereca Suicida Juega esa chica y me mata esa chica Perereca Suicida Juega esa chica y me mata esa chica Perereca Suicida Juega esa chica y me mata esa chica Perereca Suicida Si la juega a esa chica y la mata a esa chica Apunta pa' mí que yo te mato, apunta pa' mí que yo te mato Yo te lleno de amor y te sofoco con abrazo Yo te lleno de amor y te sofoco con abrazo Mi tranvía está pasando, ya nunca te va a quedar Si tú vacilas con él, va a ganar beso en la boca Nunca tuve detrás mía y también nunca se vio Cuando te lleno de amor, baila perereca, Bolivia Mi tiro, así no más, bien, bailando, vengo bailando Baila despacito y suavecito, mi tiro Baila perereca, subicida, juega a esa chica y la mata a esa chica Fuerte el aplauso para el grupo Nítido Y bueno, menos mal que no le van a poner calificación porque este se olvidó la coreografía Lo dejó pagando, José Peli estaba con la manito ahí Le chiflaba y se olvidó la coreografía A ver, ¿quién se anima a ponerle un voto? Mariano de la Canal A mí me llamó la atención que la letra era Me mata a esa chica, pero se toqueteaban entre ellos No entendí entonces ¿Cómo es? Vení por favor ¿Cómo es tu nombre? Disculpa Angelo Angelo y... ¿Cómo es usted? Daiming Daiming Angelo y Daiming Vengan, vengan para acá Quiero que me hagan la partecita esa que a este le te toca Y te hace así, no sé qué Miren esto por favor A ver Ahí va Mira, mira, mira Vamos Muy bien, perfecto ¿Viste? Olvidaste, lo dejaste pagando a José Peli Pero queremos que tú lo hagas... No, es posible, no voy a poder Oye, lo dejaste pagando a José Peli La próxima, estate atento viejo Mirá, me lo dejaste mal ahí Pero lo bueno es que nos han hecho bailar impresionante Y quiero pedir un fuerte aplauso para el grupo Nisio Que pronto tendrán muchas más sorpresas para todos sus fans Vamos a continuar, por eso nos vamos con Laura Lafayde Al Snacks número uno Adelante Laurita Gracias Carlos Qué manera de bailar aquí los chicos no lo dejan de hacer Marjito Antelo ya está calentando motores para subirse al escenario Y dejar lo mejor del perreo y el reggaetón Estamos listos al ritmo del mejor grupo Cochabambino Más o menos, ¿cómo bailará? Un adelanto para la gente Musiquita Música de reggaetón para Marco Antelo Reggaetón A ver Ahí está, ahí está Lo dejo para la pista, un pequeño adelanto ¿Te convenció Marco Antelo? Sí ¿Crees que con ese perreo le van a poner un 10? Yo creo que tienes que hablar seriamente con tu pareja No, yo creo que hoy ya Marco entra con todo Y el jurado yo creo que va a levantar la paleta del 10 Ahora otra vez ¡Epa! Ella tiene mucha confianza en su famoso Bueno, mucha suerte muchachos Por acá hay muchísima expectativa Bebé, danos también un adelanto de lo que va a ser el reggaetón de Stephanie Bella Por favor Corre que lo mueve muy bien y la que va Corre que lo mueve muy bien y la que va Corre que lo mueve muy bien y la que va ¡Eso, eso, eso! ¡Wow! ¡Hola, baby! Yo le pedí un adelanto pero nos hizo una coreografía entera ¡Ya, ya! Inventada, esto no es parte de mi coreo ¿Ya para qué vas a ir? Marco se quedó asustado Marco, ¿cuánto le pondrías, dale, si fueras jurado? No, no, no Levantá la paleta Yo no puedo hacer así Ya te ganaron, Marco Nos vemos en la sentencia ¡No, mentira, mentira! ¡Ay, Stephanie! Me parece que vas a dejar a muchos acalorados en el escenario Carlitos ya era uno de ellos, me parece Por lo que veía en las imágenes Y por acá, ¿cuánto le pondrías a Stephanie después de esa previa? He tratado de cerrar mis ojos Nadie puede cerrar los ojos, nadie Chicos, para un poco, bueno, relajarnos después de ese momento tan candente Les invito unas papitas con las mejores salsas de todo el país Salsas Chris, come papitas fritas para mantenerte así, Stephanie En realidad ahora estoy tratando de comer mucho más El baile me está desgastando mucho físicamente Y he tenido que dejar hasta el gimnasio Estoy un poco más flaca, pero me encanta el baile Ver papitas entonces con las mejores salsas Y ahí está Carlitos, se dio un adelanto Me parece que Stephanie ya no tiene ni necesidad de subirse al escenario Después de lo que hizo aquí, 10, yo creo que todo el mundo Ya puedo igualar el paso de Stephanie, lo puedo igualar A ver, al piso, al piso, al piso No Marco, al piso Pero al piso lo tiene, vamos, abajo, abajo ¡Eso Marco! Le duelen las rodillas al burrito Oye Marco, parece que estás enojado Marco quedó asustado Marco quedó mal, Carlitos Voy a regresar contigo Esto se descontroló después de esa presentación Déjenme algunas papitas con la deliciosa salsa Las número uno de los bolivianos Vamos a continuar con más Y vamos a presentar en la pista Con un fuerte aplauso al señor Yúngaro Santaya y Carla Ordóñez Hace su ingreso Opa, tiene su saludito ahí Perfecto Yúngaro, buenas noches Bienvenido viejo, ¿todo listo? Sí, siempre estamos listos Siempre estamos con muchísimas ganas Hemos ensayado mucho Le hemos dado bastante energía Le hemos puesto algunos detalles A la coreografía Yo creo que le va a gustar a todo el mundo Nuestra intención es brindarles a todos Un gran show En especial a los queridos jurados que tenemos Espero que así sea, Carla Porque necesitamos un poco levantar Hemos tenido calificaciones muy bajas Así que vamos a ver cómo nos sorprenden ustedes Y bueno, es importante que se dirijan a su público Para pedirles que envíen el voto Apoyándolos para lograr esa inmunidad Que todos quieren, obviamente, Carla Así es, Carlitos Entonces vamos a pedir a todo Bolivia Por favor, que confíen en nosotros Vamos a dar todo en la pista, por favor Como antes ya dije Mi sueño es muy valioso Es por mi hermano Así es que, por favor, voten por mí Carla al 277 Muy bien ¿Quieren mandar un saludo para alguien? ¿Quieren decir algo antes de presentarse? Quiero mandar un gran saludo A todos mis compañeros de Elenco Hemos tenido show ayer Y vamos a tener show mañana New Mateus Pávez, el estreno de nuestra cuarta temporada Entonces, un gran abrazo a Chuquiao Hummery Club Denle like a nuestra página Vean nuestro canal de YouTube Y si podemos, algún rato vamos a tratar de estar aquí también Sería genial Chicos, muchísimas gracias Carla Bueno, mandar saludos al mariachi huasteco Cochabamba Y a todos los mariachis a nivel Bolivia Porque igual me están apoyándome Todos los mariachis apoyan a Carla Ojo Si usted es mariachi, envíe Carla al 277 Sí, así es Todos los mariachis, Carla al 277 Como yo trabajo también en mariachi bailando Ah, buenísimo Bueno, Carla Pónganse en su posición de baile Ya lo saben Todos los mariachis de Bolivia Si quieren apoyar a una pareja Tiene que ser a la mariachi A Carla Ordóñez Vamos a verlos bailar reggaetón Por eso pregunto Yúngaro, ¿estás listo? Carla, ¿estás lista? Muy bien Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? 3, 2, 1 ¡Fuego en la pista! 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 Fuerte el aplauso para Yúngaro Santalla Y Carla Ordóñez Han hecho su presentación del reggaetón En la pista de Bailando por un sueño Y vamos a ver qué dice el jurado Comenzamos con el señor Mariano de la canal Mariano Hola chicos, bienvenidos a la pista Bueno, lo primero que tengo para decir de la coreografía Es que se nota que sos actor por la actitud La actitud actoral estuvo muy buena El tema coreográfico Estabas medio duro, ¿sí? La coreografía me pareció un poco sencilla Y la cintura tenías dura Tenías, estabas como que los movimientos duros Si así te moves en la cama No, Mariano Como bailaste Me parece que vas para atrás ¿Cómo le gustó o no le gustó? ¿Cuál es la votación de Mariano? Bueno, mi votación hoy va a ser un... Seis Seis Muy bien, continuamos con Carla, por favor Perdón Bueno, respecto a eso Creo que no he tenido quejas a lo largo de mi vida Así que... Muy bien, perfecto Aclarando Aclarando Carmen Bueno, yo veo que más bien has avanzado mucho En toda la parte del movimiento Me gustó mucho tus trucos y tal, ¿no? Sí, un poquito, Carla Estabas un poquito duras en esta parte, ¿no? En los movimientos, sobre todo del torso Pero, en general, muy bien, chicos Los felicito Porque ha sido una coreografía bastante complicada Con muchos trucos Y pues mi nota es... El voto de Carmen Salinas para esta pareja es un... ¡Ocho! Muy bien Está por si acaso Si alguien quiere dirigirte específicamente La coach Valeria Mejía en La Paz Continuamos con el voto secreto de Verónica Larrié Verito ¿Cómo están, Yúngaro, Carla? Nuevamente a Valeria Me pareció muy inteligente, Valeria Lo que hiciste Probablemente no vimos tanto baile como tal Pero le sacaste partido a esa habilidad que había tenido Yúngaro De hacer unas cosas ahí medias raras Una parada de manos No No Me impresioné Me impresioné No me esperaba Yúngaro verte En esas cosas Como dice Mariano Estoy de acuerdo Tu actitud ha sido clave Para la presentación de ustedes A pesar de que las caderitas Aprovechar que tengo el micrófono Para adelantarme A lo que viene al caño De que no estoy en contra de ver piel Es más Es más Cuando hay que mostrarla Hay que mostrarla Y bien mostrada Eso, ojo Así que cuidado con que se estén cubriendo como momias Ahora, viendo directamente a el baile de hoy Tengo que, Valeria, felicitarte Ha sido un trabajo muy, muy interesante Basándote en las destrezas acrobáticas de Yúngaro Muy, muy interesante, de verdad Y me pareció también interesante El hecho de que no estaban sincronizados nunca Sino que estaban cada uno bailando De forma singular Que eso también En la mayoría de